Bueno, es un gusto estar aquí en Verón de Estrada, poder compartir este importantísimo acto. Estamos viniendo a hacer entrega de viviendas, anunciamos también un plan de más viviendas para Verón de Estrada. Y quiero retomar conceptos que en su momento decía cuando se ponía en marcha el profesorado de historia, ¿no? De historia, hace tres años atrás. Y estábamos aquí en este mismo lugar, y estaban los alumnos ingresantes en ese momento. Y yo hacía este análisis. Verón de Estrada, en el contexto político provincial, en lo que hace a su cantidad de habitantes, tiene una influencia relativa. Y traía a colación lo que en el año 2003, en una ciudad allá en el sur de la provincia, en Sauce, una señora que muy bien podía ser mi mamá, me hizo esta pregunta. Y quiero que escuchen los jóvenes, fundamentalmente. Y también los adultos, porque refleja la filosofía de gobierno que tenemos. Y nos dijo esa señora que hoy tendrá casi la misma edad que mi mamá, 85, 87 años. Una pregunta que me dejó un poco sorprendido. Me dice, gobernador, ¿por qué usted se preocupa tanto por Sauce si nosotros, electoralmente, representamos, en ese momento creo que eran 3.000 votos? Entonces, me tomó de sorpresa. Y teniendo en cuenta nuestra formación política, nuestra formación humana, social, educativa, le dije, mire señora, usted puede ser tranquilamente mi mamá. Usted es una persona, es un ser humano. Bueno, el ciudadano de Sauce tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, las mismas posibilidades de poder crecer, estudiar, desarrollarse que cualquier otro ciudadano de cualquier otra ciudad que tenga más habitantes. Nosotros no consideramos para la persona como un objeto, sino como un sujeto de derechos y obligaciones. Nosotros no hacemos las cosas desde el punto de vista de lo que pueda significar la cantidad de votantes. Nosotros hacemos las cosas porque hay un persona, un ser humano, un joven, un adulto, que es persona, que es sujeto de derechos y obligaciones, y que tiene el derecho y la responsabilidad de que el Estado le pueda brindar mejores condiciones de vida. Bueno, este mismo concepto decía en ese momento, en el año 2012, aquí en Belón de Astrada. Y lo vuelvo a repetir ahora. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes sigan siendo partícipes de nuevos desafíos, no solo en la educación. Ojalá que el próximo año, así como ha surgido este profesorado, haya otro para que más jóvenes de aquí, que recién preguntaba, alumnos de sexto año, puedan seguir estudiando en sus propias ciudades. Y que vengan jóvenes de otros lugares como están viniendo. Y como dice el Intendente, demuestra el aumento de la población educativa. Entonces, siéntanse tranquilos, siéntanse seguros, que nosotros, desde el lugar que hoy tenemos, gracias a la confianza que ustedes depositaron, vamos a seguir trabajando para que Belón de Astrada siga creciendo. Y la educación es un camino. La educación es un camino muy importante, tal vez el más importante de todos. Pero hay que ir agregándole con otras obras, con otras acciones. Salud, producción, trabajo, seguridad, cultura, deporte, acción social. Por eso quería decirles estas cosas. Esto es lo que sentimos. Y les hablo a los jóvenes, que son los que van a seguir nuestro camino. Los que el día de mañana van a tener que trabajar para que Belón de Astrada siga creciendo. Algunos de ustedes tendrán una profesión, un trabajo, un oficio, formar a su familia. Algunos, la mayoría tal vez sigan viviendo acá, otros se van a ir a otros lugares. Pero en definitiva, cuando formen su familia, van a querer para sus hijos un mundo mejor, una ciudad mejor de lo que hoy estamos teniendo. Y eso va a ser responsabilidad de ustedes. Por eso hay que estar preparados. Por eso hay que estar atentos a los desafíos. Así que, señora rectora, señor rector, tanto a nivel secundario como terciario, ojalá que el próximo año estemos aquí, en un acto de esta misma importancia, inaugurando nuevas carreras, nuevas tecnicaturas, y quién no pensar, porque a mí me gustan los desafíos. No me está por correr el intendente a mí. Él recién está... recién está corriendo los primeros 10 metros de una carrera de 10.000 metros. Le faltan 9.990 metros. Yo hace 20 años que fui intendente de mi ciudad, así que conozco mucho de esto. Y mi mayor preocupación era cómo integramos la educación rural. Por eso les dije que inviertan en educación, que no se quejen por la plata que ponen los intendentes, porque tienen mucha plata. Por eso puede comprar el terreno. Y tienen plata porque nosotros aumentamos la coparticipación todos los años en los municipios. Y yo cuando era intendente, mi mayor preocupación era cómo integramos la vida del campo a la ciudad, la ciudad del campo. Y tomamos como norte, como eje la educación. Y sé de las dificultades que tiene la educación rural, por eso pusimos radio, equipo de comunicación, por eso mandábamos los médicos todas las semanas al campo. Pongo como ejemplo, porque yo sé lo que es la educación, sé lo que es ser docente. Si yo en la vida soy lo que soy, es porque mi mamá trabajaba la mañana bibliotecada y la tarde profesora de física y química y gracias a ese esfuerzo yo soy algo en la vida. Entonces, cómo no destacar el rol del docente en todos los niveles. Esto también es un reconocimiento a ustedes, por eso los hinto a no bajar los brazos. Y el desafío es que el próximo año haya nuevas carreras y si Dios quiere, un nuevo colegio. Muchas gracias. Muchas gracias.